Saludos que tal nordestano buenas tardes bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo aquí estamos gracias a Dios con nuestro compromiso diario de informarles de darles a conocer todo lo que ha sido noticias en el ámbito internacional en el ámbito nacional local regional acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes en el ámbito internacional la justicia brasileña pide prisión preventiva para el expresidente de paraguay a continuación ahí está no se lo pierda tres muertos más ayer en choques con policías en bolivia o dios a continuación en el ámbito nacional hombre intenta asesinar a su expareja y él se suicidó gonzalo asegura que durante su gestión actuó con transparencia hablamos cuando fue ministro de obras públicas leonel fernández dice la junta central electoral deberá de aceptar su candidatura por cualquier partido en el ámbito local regional para hoy a continuación vamos a ver lo que nos dice nuestro amigo francisco tabárez el chino sobre su candidatura y el pacto entre alianza y el prm el falpo inicia a sopao populares en san francisco de macorís en diversos sectores ahí está ayer inicio en ugamba posesionan nuevo general del comando regional noreste de la policía con asiento aquí en san francisco de macorís que espera usted del nuevo general del comando regional noreste con asiento en esta ciudad ciudadanos opinan izquierdistas en esta ciudad expresan su solidaridad con evo morales y su gobierno destituido en bolivia equipo gestor para la construcción de la plaza de la cultura en esta ciudad anuncia realización de marcha para la próxima semana a continuación taxistas se oponen a ser removidos en las inmediaciones del parque duarte y otras localidades hablan de una persecución por parte de la alcaldía saquean la residencia del director regional de la oficina de fedomu aquí en san francisco de macorís él nos explica cómo sucedió todo estas noticias y otras serán ampliadas al regreso acomódese pues ya inició la fuerza informativa sobre todo la justicia brasileña emitió ayer una orden de prisión preventiva contra el expresidente de paraguay horacio cartes en un caso de lavado de dinero e incluso su nombre en la lista rojas de la interpol en el marco de la mega operación anticorrupción de la bajato sin embargo la constitución de paraguay establece que los expresidentes de ese país pasan a ser senadores vitalicios con fuero parlamentario y para retirarle la inmunidad se requiere de dos tercios del senado donde cartes tiene mayoría a su favor ahí está esa es la situación y le favorece la constitución de paraguay a este hombre señores involucrado en acto de corrupción miren continuando en el ámbito internacional tres muertos más ayer en choques con policías en bolivia tres personas murieron y otras 30 resultaron heridas ayer en un operativo policial militar para despejar el acceso a una planta de combustible bloqueada por partidarios del expresidente evo morales los manifestantes protestaban contra la presidencia interina de bolivia adelante desde las tres de la mañana estamos haciendo fila hay gente que ha dormido para estar adelante toda esta gente ha dormido aquí amanecido para agarrar un pollo para comprar un pollo vivíamos bien nunca nos ha faltado nada entonces queremos volver a eso ahora de que mire estas filas en todo lado es bloqueo por aquí bloqueo por allá bueno señores la situación así continúa en bolivia tensa tensa señores en el ámbito nacional miren un hombre intentó asesinar a su ex esposa él pensó que la mató y se suicidó y se suicidó mírenlo hay así que le propinó dos disparos a su ex esposa y se suicidó la tarde de este martes en los jardines del norte del distrito nacional la mujer fue identificada como francisca de los santos de unos 37 años mientras que su agresor fue gregorio pérez de 57 adelante él la llamó por teléfono de la escuela estaban hablando tranquilo ahí salían con otra muchacha estaban hablando tranquilo ahí le dió venga ahora este llama ahora de nuevo y se fue para la casa y cuando volvió para allá la llamó por teléfono y cuando ella salió ahí le metió el tiro él iba a entrar y el portero no lo dejó entrar y él la mandó a buscar y ella salió y ahí fue que le procedió a tirar dos tiros y él pensó que ellas y eso fue más la depresión de que tenía un tiempo que la mujer se habían separado y él quería a su mujer me quedo como le explico perpleja porque en realidad hay mucho feminicidio y cosas y lo que queremos es que se termine pero al parecer siempre sigue las cosas no es una muchacha tranquila una muchacha muy trabajadora pero ella está bien bueno señores ahí están las declaraciones verdad por parte de personas testigos sobre este horrendo acontecimiento repito él pensó que la mató y él también pretendía verdad bueno pretendía no lo hizo él se quitó la vida luego que le disparó a ella miren señores gonzalo asegura que durante su gestión actuó con transparencia el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana es ministro de obras públicas gonzalo castillo aseguró que durante su gestión en la entidad actuó apegado a la ley y con total transparencia siempre pensando en los dominicanos veamos y yo le doy la total seguridad que todo lo que hice en mi gestión fue apegado a las leyes y siempre lo hice pensando en los millones de dominicanos y dominicanas a quienes le mejore su vida yo lo que he visto que esa fue la gestión de gonzalo castillo y por eso es candidato una de las gestiones más eficientes que ha pasado por ese ministerio con menos cuestionamientos e inclusive es de las pocas veces que un candidato de otro partido a la vez a gestión realmente de de todo lo que cualquier denuncia hay que darle seguimiento investigar la profundidad para ver si realmente tiene sustento y que se compruebe si es verdad o no y en caso de que sea alguna evidencia sustancial pues entonces se se pueda lograr un sometimiento al que realmente están las declaraciones verdad de esos funcionarios al momento de resaltar y también de gonzalo candidato del pld para las próximas elecciones lo que fue su gestión al frente del ministerio de obras públicas leonel fernández dice la junta central deberá de aceptar su candidatura por cualquier partido así se expresó leonel quien aspira a dirigir los destinos del país a través de la fuerza del pueblo y otros partidos que le han acogido adelante es un criterio que tendrán que variar porque la decisión se aplicaría a la inscripción de una candidatura no tiene que ser específicamente por el partido de los trabajadores ya es una decisión que me favorece lo que el tribunal está diciendo es que esos artículos no se me aplican y por tanto en mi caso particular el partido reformista o cualquier otro partido que quiera inscribir la junta tendrá que aceptarlo bueno ahí está señores quien lo diría leonel fernández optar por la presidencia de la república por otros partidos bueno al whatsapp señor director vemos inmediatamente quienes están en estos momentos en contacto con nosotros quienes nos han escrito quienes verdad nos expresan por aquí su sentir algunas frases guiñones dice buen día bendiciones dios te bendiga amén gracias para usted y los suyos también william hernández nos envía por aquí algunos link ahí está porque se molestó joaquín peña gramonte oposición pide justicia investigue denuncia de corrupción contra gonzalo castillo algunos de los links nos envían por aquí william hernández que más adelante estaremos observando verdad para ampliar la información 53 76 75 nos envía por aquí esta fotografía de esta mujer y más adelante escucharemos el audio sólo vemos la foto pero no nos dicen de quién se trata más arriba señor director también está la de un niño vamos a dejarlo entonces señor director para colocarlo luego a ambos y decirles si es que están de cumpleaños los dos que me imagino que sí ojalá y que sea así wilton gómez de vuelto no vamos a ver antes de wilton 53 75 bueno se le pasamos ya rosanna rosanna desde el sector las flores ahí sí hola vladi cómo estás por favor felicítame mi nieta angelic que cumple sus tres añitos hoy para esa hermosa linda bebé que dios la bendiga que bien linda imagen nos refresca esta hora wilton gómez ahora nos dice como siempre activo e wilton siempre está activo ahí está el mello que bien jose duarte desde el sector grullón buenas tardes vladi la policía que se ponga a patrullar en el barrio grullón para que una delincuencia dice por aquí la policía bien gracias bueno ahí está la policía en el sector grullón más patrullaje carmelina nos envía una linda postal de buenos días gracias a carmelina por estar activa con nosotros a esta hora al corte comercial el regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo conversamos en el día de hoy con nuestro amigo francisco tabares el chino el chino aspira a dirigir la alcaldía de alianza país desde el municipio de san francisco de macorís por alianza país un hombre bueno el chino es trabajador honesto nuestro amigo el chino que fue nuestro profesor ahí está queremos mucho el chino pero el chino en el día de hoy aparte de conversar con de él con sus aspiraciones a la alcaldía hablamos también de temas de interés tal es el caso recuerden ustedes que días atrás hubo un pacto entre alianza país y el prm esto ha sorprendido a muchas personas que dice el chino sobre esto veamos bueno hemos llegado a un acuerdo en santo domingo este en san juan de la maguana verdad y en santiago con dominicano por el cambio que también va en la boleta del prm porque hemos considerado que donde quiera que nuestro partido pueda hacer un aporte para evitar que esta gente que ha depredado del erario sigue en el poder nosotros consideramos que hacemos un aporte al proceso de democracia de democratización y de fortalecimiento institucional del estado por eso nosotros hemos arribado a acuerdos puntuales no alianza porque tenemos nuestro candidato que es el doctor guillermo moreno que va independiente para las presidenciales y potencialmente nuestra vicepresidenta sea minuta vares mirabal de tal manera que el acuerdo entonces de ustedes con el prm bueno apoyar ellos ellos yo no va vamos van a apoyar la candidatura a la vice alcaldía de santo domingo este van a apoyar dos dos regidores en dos de las tres reconcriciones que conforman ese esa jurisdicción política y también van a apoyar al compañero manuel mato un legendario luchador de los productores de habichuelas de san juan a la senaduría esa es la razón por la cual nosotros hemos llegado a acuerdo en ese lugar y san francisco no hay no aquí en san francisco de macorís nosotros vamos a hacerle esta propuesta como la hemos hecho de manera escrita y vamos a batallar y de seguro que cuando cuenten los votos verdad a partir del 16 de febrero ustedes verán al profesor juan francisco tavares en la alcaldía de este heroico luchador y trabajar pueblo de san francisco de macorís bueno pues suerte para nuestro amigo juan francisco tavares el chino aspirante a la alcaldía por alianza país ahí está el chino caramba eh mi maestro una persona muy buena muy honrada y con buenos planes para san francisco de macorís suerte chino en su candidatura por alianza país bien señores el falpo inicia asopado populares raúl había anunciado ayer que iniciarían por ugamba por allá esto asopado dice raúl que iban a tener otro matiz verdad era un son asopado de protesta al mismo tiempo de de disfrutar pero son asopado de protestas y que se estarán realizando en diversos sectores iniciaron ayer por ugamba por ahí en el puente que se está reclamando su construcción vamos a ver entonces que nos dicen adelante estamos haciendo este asopado popular en la cabeza del puente que ya a más de dos años de que el presidente empeñara su palabra en esta misma comunidad todavía los trabajos no han sido iniciados por lo que estamos de manera pacífica reclamando el inicio de inmediato ya de la conducción del puente de ugamba las autoridades son responsables de todo lo que suceda en lo adelante en este puente que ha sido tan transitado por los estudiantes de la escuela paulina valenzuela y de los moradores de los diferentes sectores que están alrededor del mismo puente como dice el pueblo franco macorrisano y expresó esta comunidad hace casi 4 o 5 meses que las autoridades vinieron aquí y sabíamos que era un bulto que se iba a hacer incluso limpiaron el aire hicieron un estudio de suelo y donde se iba supuestamente a iniciar la construcción del puente en virtud de eso ya nosotros hemos decidido continuar nuestro proceso de lucha continuando haciendo la construcción del puente que tiene ya varios años que fue prometido por las autoridades incluso por el presidente de la república y que ni el gobernador que salió ni este al parecer han tenido la voluntad de que la comunidad de ugamba tenga el puente que necesita y que amerita debido a que esto representa un peligro no solo para la comunidad sino para los niños que van hacia la escuela paulina valenzuela que reciben el pan de la enseñanza que corren peligrosa por el puente que tenemos en este momento en la sopao deje las imágenes señor director ahí está de la sopao caramba se ve bueno esa sopao es lo que podemos ver no encanta la sopao a nosotros y más en horas de la noche sí sí es muy bueno la sopao miren señores ayer quedó posesionado aquí en san francisco de macorris el nuevo general del comando regional noreste de la policía con asiento en esta ciudad ahí está vemos el subdirector en el medio a su lado derecha se encuentra eduardo alberto ten ahí está saludando la fiscal eduardo alberto ten será el nuevo comandante en la dirección regional de la policía con esto con asiento aquí en san francisco de macorris sustituye al general orison olivense minaya el general eduardo alberto ten viene procedente desde la ciudad de vaní entonces hay que decir que a vaní ahí está vemos las imágenes señores momento en el que pérez sánchez general su jefe de la policía nacional o su director hace verdad posesiona al nuevo general aquí en san francisco vamos a ver parte de lo acontecido adelante lo primero que debo decir es agradecerle a dios todo poderoso porque sólo él guía los pasos de los seres humanos él pone las autoridades que están a cargo de llevar la convivencia pacífica de los pueblos y con poca palabra yo puedo decirle todo lo que se va a hacer aquí voy a trabajar sin descanso voy a trabajar junto al pueblo junto a los campos junto a las comunidades junto a mi policía primero digo barreré mi casa antes de salir a bajarla ajena así que ese mensaje ustedes lo pueden divulgar la casa mía tiene que estar impecable para yo poder exigir a los exteriores y con el concurso con el apoyo de las autoridades civiles del pueblo de esta provincia de Duarte vamos a hacer un trabajo que realmente se ha recordado en san francisco de maconés les prometo que iré de la mano me reuniré con todas las comunidades que así lo exijan y que así lo necesiten espero contar con todos ustedes y que lo adelante estemos preparados para dar las respuestas que el pueblo de san francisco de maconés y la provincia de Duarte se merece muchísimas gracias y a Dios por permitirme como dijo el señor subdirector 10 17 meses un año y 5 meses aquí en la región noreste principalmente con Hacienda en esta provincia la ciudad de Jaya dejo tanto amigo y tanto cariño al señor subdirector que vino a ser el relevo de mi hermano Alberto Ten a la autoridad del señor gobernador a don Luis está recién inaugurado en la posición también al senador a Mica Romero a la diputada doña Milena y Núñez a las autoridades todas al alcalde a la magistrada procuradora fiscal también a toda la autoridad de amigos compañeros deportistas amigos de la prensa todo el pueblo de la región noreste para que es un gran placer permanecer aquí por segunda vez dejar tanta gente mía tanta gente que me siento ya parte del pueblo y parte de la región y démele todo el apoyo que me dieron a mí en estos 17 meses a mi hermano Alberto Ten que es un hombre de principio de valores lo conozco como la palma de mi mano y yo sé que va a superar lo que nosotros hicimos aquí eso lo tengo yo por seguro así que muchas gracias ahí estaba el general Eduardo Alberto Ten nativo de aquí verdad los reportes que tenemos de la comunidad de Génimo de cercanía aquí en San Francisco el nuevo general Alberto Ten y ya escuchábamos a Orison Olivense Minaya al momento de agradecer verdad el tiempo que perduró aquí en San Francisco irá ahora a San Juan de la Maguana Orison Olivense Minaya pero vamos a ver qué dicen los ciudadanos qué esperan ellos de este nuevo general en San Francisco de Macorís en la región del nordeste qué espera usted del nuevo director del comando regional de la policía el general Eduardo Alberto Ten escuchemos vamos a esperar de que haya el trabajo que se merece esta ciudad y toda la ciudad del país obvio porque en verdad muchas veces vienen y los primeros días de gestión todo es muy bonito operativo movimientos pero no se ve nada vamos a esperar que este general ponga su nombre en acto bueno esperamos que rinda la labor que rindió Edison Olivense Minaya que se prepare para trabajar en San Francisco de Macorís debido a que San Francisco de Macorís es una de las provincias que el auge de la delincuencia no merma sino que cada vez en progreso esperamos que se pongan los pantalones y que aprieten la cintura para que trabajemos a favor de la tranquilidad y la prosperidad de nuestra provincia lo primero que espero es que tenga un buen comportamiento con la ciudadanía y que se radique los males que tenemos en los sectores que ya conocemos y que Macorís también le dé el apoyo porque no solamente que él haga sino que San Francisco de Macorís le dé el apoyo cuando él lo pida para que las cosas se realicen como debe de ser yo espero que el nuevo general siga haciendo el trabajo que dejó el otro que lo hizo bastante bien y que Dios lo proteja y que cada día más esta ciudadanía sepa valorar lo que tiene en cuanto al general que teníamos era muy bueno bueno yo como un buen ciudadano yo confío mucho en los militares que en verdad yo creo que pueden resolver los problemas de este pueblo porque no son tan grandes hay que controlar un poquito la delincuencia principalmente en la parte alta y en el centro de la ciudad y en la avenida Libertad controlar un poco y en la salida tratar de poner patrullaje para que para que la ciudadanía camine con camine con cultura y la gente pueda usar su celular en la calle sin problema vamos a ver porque ahora ahora hay muchos policías nuevos aquí macosteando que no nos dejan trabajar tranquilos eso es lo que hay mucho ahora vamos a ver si se genera y arreglar esto que haga un buen trabajo beneficio de la ciudadanía claro que haga una buena labor un buen trabajo por nuestro municipio municipio vamos a esperar a ver que puede hacer ahora a ver si la cosa se arregla porque la cosa está caminando muy mal claro la delincuencia está muy mal muy mal es lo que tiene que es tomar la pila sobre las delincuencias que está en las calles pero también tomar el cartel tener una responsabilidad de los hombres que trabajan para que no maltraten los ciudadanos pero el que hay que maltratar es lo que tiene que trabajar con la ciudad y la delincuencia de la esquina donde hay delincuencia reunirse con los policías pero no todos son iguales porque los muchachos son buenos trabajadores serios de familia honorable pero es lo que tiene que hacer su trabajo muy bien bueno suerte entonces para el nuevo general Eduardo Alberto Ten de verdad que realice un trabajo a favor de la ciudadanía vámonos a la pausa comercial y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo señores miren la mañana de hoy izquierdistas aquí en San Francisco de Macorís se apostaron en la glorieta del Parque Duarte para expresar su solidaridad con Evo Morales y su gobierno destituido de Bolivia así que ahí vemos las imágenes de los dirigentes de izquierda y vamos a escuchar en voz de Ramón Rodríguez Momón que se pronuncia al respecto adelante este es un encuentro de activistas populares y activistas políticos de San Francisco de Macorís que hemos entendido que hay que empezar un proceso abierto de debate y de actividades en solidaridad con el pueblo de Bolivia que está sufriendo en este momento uno de los golpes de estado más arteros que haya dado el imperialismo norteamericano por una por una razón muy concreta entre comillas para lo que es el imperio que es que se quieren adueñar de todos los medios económicos de Bolivia y porque ahí había un presidente que había acumulado una reserva de más de 30 mil millones de dólares y que había dado muestra de invertir en el pueblo en el área de educación en el área de la salud en el área de la alimentación y en el área de las libertades públicas porque en 14 años ahí no había no ha habido un muerto por razones políticas sin embargo al día a días del golpe de estado ya hay más de 30 muertos en Bolivia y los cruceños los racistas y xenófobos andan detrás de los indígenas cazándolos como si fueran perros voz dicha por los propios indígenas para nadie es un secreto que la organización de estados americanos sigue siendo una colonia imperialista una cueva de alacranes que Fidel en un momento dijo que se trataba de un nido de cucaracha y le pidió excusas a las cucarachas y así se están manifestando hay un conjunto de verdugos fascistas Donald Trump Macri en Argentina y otros Bolsonaro en Brasil que creen que ellos van a imponer el fascismo a nivel mundial y pienso que es favorable entender nosotros que hay una reacción importante en el continente americano porque está Chile en la calle México con un gobierno democrático en Argentina gana un gobierno democrático en Nicaragua se recupera Daniel Ortega de los planes golpistas que habían y en Panamá se están movilizando en Altís se están movilizando por distintas razones por reivindicaciones concretas y en respaldo político a la situación de Bolivia entonces nosotros decimos que San Francisco de Macorís es un pueblo revolucionario con un avar en la historia no puede permanecer indolente frente a un problema tan serio como el que está ocurriendo en Bolivia entonces todos estos activistas empezamos a partir de hoy a hacer discusiones a concebir actividades incluso ya en el 27 de febrero va a haber una actividad de solidaridad el día 8 de diciembre domingo 8 de diciembre a las 9 de la mañana entre las tantas actividades que vamos a programar en solidaridad en este momento con el pueblo de Bolivia ahí está miren de igual manera también estuvieron en la glorieta del parque la mañana de hoy miembros del equipo gestor para la construcción de la plaza de la cultura aquí en San Francisco de Macorís quienes anuncian una actividad que se estará realizando la próxima semana una caminata una marcha veamos en esta mañana estamos invitando a una caminata por la defensa del arte y la cultura que se hará el 26 el martes a las 9 de la mañana frente a Telenor será la partida ahí de ahí partiremos hacer una caminata hasta llegar al parque nosotros hacemos esto por la necesidad urgente de que se reponga la escuela de bellas artes y que se construya la plaza de la cultura en San Francisco de Macorís necesitamos urgente que se ubique la escuela de bellas artes y que se siga se siga luchando para que podamos tener una plaza de cultura porque aquí es el único pueblo de muchas provincias que hay en el país que todavía no se le ha no se le ha construido un espacio cultural y los las autoridades tienen que saber que el arte es un arma contra la delincuencia los niños que estudian arte que estudian teatro música pintura pues tienen una formación diferente a los a los que no lo hacen y eso es lo que tenemos que hacer luchar porque el arte y la cultura se desarrolla bueno ahí está señores interesante esto así que la actividad de la plaza de la cultura tenemos que apoyarla la próxima semana taxistas se oponen a ser removidos de las inmediaciones del parque duarte hoy ellos llegaron hasta el frente del ayuntamiento municipal en la calle 27 de febrero ahí está se apostaron frente al ayuntamiento y vamos a ver que dicen algunos de esos taxistas adelante nosotros tenemos muchos años ahí en ese parquecito antes de estar todos esos negocios ya nosotros estamos nosotros somos padres de familia igual que todos ellos quieren tener su negocio nosotros queremos trabajar nos pedimos a él que nos busque un lugar que nos deje un lado para nosotros trabajar es que nos vamos a mantener en pie de lucha porque el señor alcalde lo que tiene es una represión con la gente que se busca la comida en la ciudad de San Francisco de Macorio nos regule pero que no nos mueva porque es lo que tiene que regular para que estemos de acuerdo porque todos los parques tienen taxis ahora entendemos que no podemos coger toda el área de los taxistas pero tiene que regularnos y nosotros lo aceptamos la regulación que convidemos todos unidos alcaldía con los taxistas y con los ciudadanos que operamos aquí en el parque Duarte que hay que buscarnos la comida y tenemos que convivir todos juntos bueno ahí están los taxistas la mañana de hoy frente al parque frente al ayuntamiento señores miren ángel mercedes es el director de la oficina de la federación dominicana de municipios fedomo llegó al cuartel hoy anoche saquearon su casa les robaron de todo a este hombre eso fue en la urbanización espinal vamos a ver sus declaraciones adelante en la noche en la noche de anoche mi casa fue violada de manera desconsiderada desde que era producto de un robo entraron por la violaron el cristal del frente rompieron la protectora y entraron se robaron televisión computadora radio licuadora y otras cosas caldero arroz aceite fue un robo que más que todo es el sentimiento de impotencia que uno tiene ante esta ola que tiene delictiva que tiene esta ciudad bueno ola no porque no puedo decir que una ola pero ante esta actitud delictiva que tiene esta ciudad y uno se siente impotente se siente frustrado y esperamos que las autoridades tomen carta en el asunto y que le pongan coto a esta ola y a este tipo de delincuencia nosotros no hemos estimado numéricamente hablando pero te digo que fue computadora televisión radio licuadora calderos arroz aceite no puedo estimar porque todavía no he hecho una valoración económica pero me imagino que debe estar cerca de los 100 mil pesos no tenemos sospecha fue en mi residencia está en la organización espinal en la mañana de hoy cuando salimos mi esposa vio la puerta abierta o sin seguro mejor dicho porque entraron por un protector que lo rompieron y cuando ya iba saliendo que iba a caminar entonces no dimos cuenta de esta situación no estábamos mi esposa y yo estábamos mi esposa y yo bueno caramba que lamentable esto nos molesta bastante eso porque nosotros también hemos sido víctimas de esa clase de acciones por los ladrones felicitar de manera muy especial pues está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy el padre de nuestro máster de nuestro primo compadre el señor feliz José Paula padre de Aneudi Paula el Meca quien lo felicita miren que dos príncipes como están ahí miren el Meca y su papá no no el papá de Meca es el de atrás no es el de frente Meca es el de aquí al frente cuidado lo que pasa es que el papá se ve más joven que Meca eso y así mismo es compadre felicidades para nuestro querido amigo feliz bendiciones feliz hay chivo esta noche compadre hoy se va a comer algunos traguitos verdad tranquilo en familia para celebrar la vida suya hermano feliz Paula felicidades y que cumpla muchos más gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite mañana vuelve la fuerza informativa sobre todo que se va a comer todo todo